Tiene la información ya a detalle, buenos días. De mismo, buenos días. Así como comentas, el día de ayer se dio a conocer esta noticia sobre estos presuntos señalamientos que ha hecho la actual administración. Funcionarios de la administración pasada, pues te informo que Mario Gómez Monroy, quien fuera secretario de Educación en la última parte de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, órgano que boletinó al exsecretario por los delitos de peculado y ejercicio ilícito de servicio público, lo anterior al haber celebrado en su calidad de servidor público un convenio de prestación de servicios con una aseguradora en favor de un tercero, sin contar con facultades para ello, desviando recursos públicos por más de ocho millones de pesos pertenecientes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, causando con ello un detrimento al patrimonio del Estado. El comunicado indicó que se expusieron datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para lograr la vinculación del servidor público. En comento, después de nueve horas de larga audiencia, se logró establecer los hechos que la ley señala como delito y la probable intervención del mismo, además que para garantizar su comparecencia en el proceso, se le impusieron medidas cautelares como la firma periódica ante la unidad de supervisión de medidas cautelares cada 15 días, la prohibición de salir sin autorización del país, dejando para tal efecto sus documentos migratorios ante la unidad de seguimiento de causas en Ciudad Victoria, la prohibición de acercarse a la Secretaría de Educación en Tamaulipas y la prohibición de acercarse a los testigos y a la denunciante. Por último, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas indicó que serán tres meses para el cierre de investigación complementaria. Pues bueno, esto se dio a conocer el día de ayer por parte de la Fiscalía, ya está el primer vinculado a proceso, luego de todos estos señalamientos que se han hecho desde el inicio de esta administración, que se concluyó con la entrega a recepción, pues se empezaron a hacer las investigaciones y se hicieron estos señalamientos, pues hoy ya hay el primer vinculado a proceso. A casi un año, ¿no? A casi un año de que se detectaron las presuntas irregularidades, precisamente hace apenas un par de días en la Diputación Permanente, diputados exhortaron a la Fiscalía a rendir cuentas sobre estas denuncias que había presentado el actual gobierno en contra de los exfuncionarios y ahora trasciende, pues quien podría convertirse entonces, Entonces, Gerardo, es el primer vinculado a proceso del sexenio pasado. Así es, se ha estado informando constantemente por el área de la actual administración sobre estos procesos, se hablaba de que ya había sido uno aceptado, uno había sido rechazado, otro había sido reclasificado, pues bueno, no se había dado nombres, no se habían dado nada, es el primer nombre que se da sobre estas preguntas irregularidades, es el primer vinculado a proceso. Así es, o al menos funcionario de primer nivel, ¿no? El exsecretario de Educación, que no está tras las rejas, seguirá el proceso en libertad, pero sí con estos puntos que ya especificadas como la firma periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y sin la posibilidad de salir del país. Esperemos las reacciones y la denunciante, pues es la actual secretaria de Educación, ¿no? Que fue la encargada de recibir la oficina y de denunciar las irregularidades, como lo hicieron cada uno de los titulares de las diferentes áreas. Así es, estos son los que se están dando, los resultados que se están dando ya respecto a estos señalamientos que se hicieron por las distintas áreas del gobierno, pues como te comentaba hace un momento, todo quedaba siempre en que no avanzaba, que no había, o se hacían observaciones, pero ya el día de ayer la Fiscalía Anticorrupción dada a conocer este primer nombre, hay que esperar qué es lo que sucede, como bien lo mencionas. Pendientes, entonces, gracias Gerardo, buenos días. Seguimos al pendiente, muy buen día.